El sabor de Boca le deja el ir perdiendo 3-0 en casi 35 minutos, un 4-3 y un cuadro alternativo con Índigo y Sánchez en la defensa central. Malo el sabor de Boca, obviamente amargo, sin lugar a dudas. Además, defensivamente cometimos muchísimos errores en el primer tiempo, que nos hicieron 4 veces y nos hicieron 3 goles. Realmente todo producto por errores nuestros propios. Así todo, tuvimos en el primer tiempo varias chances como para marcar más de un gol y no tuvimos eficacia. En el segundo tiempo se inicia realmente con otra actitud, con otro juego. Lo metimos en un arco a Correcaminos, no tuvo prácticamente opciones de gol, nosotros logramos empatar. En el medio tuvimos situaciones también para ponernos 4-3 y otro error defensivo nos complica el resultado final perdiendo 4-3. ¿Por qué optar por Joaquín Esquimero de lateral-derecho? Porque necesitamos sumar minutos de juveniles, todos ustedes lo saben, están en las reglas y tienen que sumar. ¿Cree que al equipo le faltaron más juegos de temporada para soltarse un poquito más? Porque si se vieron un poco... No, creo que cometimos muchos errores en defensa, sin lugar a dudas. El equipo fue muy superior de mitad de cancha de adelante, siempre fue dominador. Con 3 pelotazos nos hicieron 3 goles. Ellos no jugaron nunca, nosotros sí, intentamos siempre. Tuvimos por momento mucha fluidez y mucha llegada de arco. Nosotros tenemos contempladas 15 llegadas con opciones claras de gol. Después lo verán ustedes en el video y con el camino 6, de las cuales fueron las 6, producto de errores o de descoordinaciones nuestras que tenemos que trabajar mucho. ¿Por qué se modificará para el próximo encuentro? ¿Dónde se nos enfrentarán en la propia casa del campeón como son los hidrovalos de la cárcel? Obviamente empezando por todo el trabajo defensivo, sin lugar a dudas, que fue malo y obviamente tenemos que trabajar mucho en ese sector y seguir, a pesar de haber hecho 3 goles, seguir trabajando la definición porque llegamos muchas veces con situaciones claras para convertir mucho más goles. ¿Esto genera que quizá haya cambios en el cuadro titular como este cuadro alternativo que mostró el día de hoy? Siempre cuando se pierde, se cometen errores, genera esa situación y la veremos en la semana. Creemos que Llobao es un chico joven y talentoso. ¿Por qué entró al final del partido? Porque estábamos bien y realmente estaba el equipo más para convertir en 4-3 mineros que corre caminos y lamentablemente no se dio. ¿Por qué se viene un encuentro importante en la Copa MX? ¿Va a ser la misma estrategia como la temporada pasada en meter un cuadro alternativo o va a aportar por los dos campeonatos? No hay cuadro alternativo, hay un plantel competitivo en el cual son 26 jugadores que todos están aptos para jugar tanto en Liga como en Copa. Obviamente vamos a tener los recuerdos solamente de fatiga de lo que es un juego con respecto al otro, pero en ese aspecto no hay ninguno que esté definido como titular para Liga ni para Copa. Buenas noches. Buenas noches.